¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy he puesto al fin en los SBCs a este Player of the Month de la League One que se trata de este Bamba. Muchos estaban en duda en que si iba a salir Mbappé o Bamba, al final el ganador fue este Bamba y la verdad se ve una carta bastante rota, bastante chetada por las estadísticas. Ahora, cuesta más de 300.000 monedas, ¿Valdrá la pena? Es lo que vamos a ver en esta review. Primero vamos a repasar rápidamente qué nos ofrece esta carta, 1,75m en altura, no es tan alto, elevado y elevado en sus índices de trabajo, derecho L, 4 de movimientos hábiles y 4 de pierna mala, lo cual está bastante bien. Con respecto a sus rasgos, tenemos con estilo un buen rasgo y al revisar sus atributos tiene un ritmo increíble, 94 de aceleración y 93 de sprint, los tiros también geniales. Vamos a ponerle rematador para aumentar aún más esos remates, ese posicionamiento, esa potencia de tiro y también los regates. En pases, ojo que este Bamba también como MCO debe ir increíble, tiene 90 de visión, 87 de pase corto y 91 de efecto. Con respecto a los regates, tiene una muy buena agilidad y va a aumentar con el estilo de química, el balance también, las reacciones están bastante bien, también control de balón 89, regates 89 que se eleva a 99, ahora vamos a ver si se sienten así. La combustible de 84 y con respecto a la defensa, cabeceo aceptable, el 75 no es tan bueno y si hablamos del físico, una energía bastante aceptable, pero la fuerza, la fuerza definitivamente con la agresividad van a ser una falencia. Este es el equipo con el cual lo vamos a usar en una 4-2-3-1, me interesa probarlo como delantero, como MCO y obviamente también por bandas. Ahora sí, sin más dilación, vamos a los clips. Y primer partido para probar a este Bamba con un muy buen equipo ahí de la Premier, con Santander, lo vamos a probar en primera división. Este parece ser un rival de Argentina. Al Bamba ahí. Viene el regate. Abrimos el espacio, se la devolvemos a Bamba. ¿Está en offside? Sí, y se metió en offside, pero me gustó su regate. Al Bamba ahí, regateando. Bien ahí cómo se hizo el espacio, con zurda, aunque no está en un buen ángulo, pero bien ahí cómo se hizo el espacio para patear. Bamba ahí. Skill. Vale. A ver la velocidad ahí. Velocidad. Nos metemos ahí, vale, bien. A ver Bamba, precisión de tiro libre, 78. Vamos a ver qué tal dispara. Uy, le pegamos mal. Juraba que le había pegado mal ese balón. Pero bien, ahí se notó la potencia de disparo y gol de tiro libre de este Bamba. Con el estilo de química finisher o rematador también, suben sus estadísticas de disparo. Y ahí, muy bien ejecutado. Aunque se la comió un poco el arquero, me gustó cómo remató. Bamba. El rival está todo tirado atrás, qué bestia. Vamos a tratar de abrir uno de los espacios. Bamba. Amagamos ahí y... Uf, autoblock. Muy bien el rival. Está defendiendo todo el partido prácticamente con todos sus jugadores y es difícil penetrarlo. Bamba con el desmarque, perfecto. La cruzamos ahí y muy buena definición. Este rival prácticamente defendió con todos sus jugadores atrás durante todo el partido. Y el desmarque de Bamba ahí fue muy bueno. Y ahí me gustó mucho también su definición. Nos va a dar la victoria en este partido que estaba un poco complicado. Buen desmarque ahí de Bamba. ¿Está en offside? Dime que no. No está en offside. Qué buen desmarque. ¿Vieron ese desmarque como delantero? Fue genial. Nos sacamos muy bien al portero. Y otra vez muy buena definición. Este Jonathan Bamba. La verdad me está gustando mucho. Muy bien. Ya probamos mucho a Bamba de delantero y de MSO. Ahora sí lo vamos a probar como extremo izquierdo. Vale, buen regate ahí. La rival no quiere cubrir solo el centro. Vale, bien Bamba ahí. Bien como nos sacamos al portero y al defensa. Buen regate, muy buen regate. Definitivamente lo voy a decir de una vez. No se siente una carta súper ágil. Pero sí tiene buen regate. Bien como nos sacamos al defensa y al portero. Y otra vez buena definición. Aunque desde ahí es difícil que falle. Bien Bamba ahí. Definimos al primer palo. Y buena atajada de Neuer. Ahí movió un poco al portero. Pero regresó. Bamba. Vale. Desde ahí no vas a fallar y muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Último partido para probar este Bamba con un muy buen equipo. Este rival ha tenido mucha suerte. Joe Gómez rojito y Lionel Messi rojo. Vamos a ver qué tal va. Bien ahí la pared contra el Maximil. Seguimos de frente. Solo seguimos de frente y definimos con zurda. El rival movió al portero. Y ahí está la velocidad. Rapidísimo. Y muy buena definición. Aunque rival movió al portero. Bien. Muy buen gol. De nuevo el desmarque. Le ganó la posición. Y no le ganó ahí la posición a Joe Gómez. Bamba. Está bateando ahí un poco. Velocidad. Y ahí está la fuerza. Es rápido definitivamente. Pero no se siente súper súper rápido. Si tiene muy buena velocidad. Se siente C93. Ni más ni menos. Vale. Control ahí. Vale. Bien. Bien marcado por parte de rivales. Rival es bastante bueno. Definición cruzada. Y vamos. Nos da la victoria en el minuto 90. El rival. Hay que decirlo. Era bastante bueno. Y ahí. Muy buena. En serio. Muy buena skill. Y muy buena definición. Definitivamente. Su tiro. Me ha gustado demasiado en esta carta. El regate. Es bueno. Es muy bueno. Pero no es excelente. No es una agilidad realmente extraordinaria. La velocidad. Sí es muy buena. Ya vamos a hablar más a detalle. De este Bamba. En las conclusiones. Muy bien. Ahora sí. Vamos con las conclusiones finales de este Bamba. Definitivamente. Es una carta que me gustó. Que me rindió bastante bien. En partidos muy competitivos. Los rivales ahora juegan muy bien en primera división. Partidos muy intensos. Con buenos equipos. Y sí rindió. Sin embargo. Hay algunos detalles. Hay algunos detalles de los cuales tenemos que hablar. Pero antes. Si te ha gustado este video. Te agradecería un montón que le des un like. Si eres nuevo en el canal. Te invito a que te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews. Más tarde. Se viene la review de que dirá. Ahora vamos a ponerle nota a sus estadísticas. Y también lo van a ver en una plantilla final. Con respecto a su ritmo. Definitivamente es rapidísimo. Tengo que darle un 9.5. No es de los más rápidos del juego. Pero su ritmo es bastante bueno. Con respecto a sus tiros. Me gustó mucho su posicionamiento en ataque. Sus remates en serio son muy buenos. Lo probé. Si no me equivoco. 5 partidos. Con rivales bastante competitivos. Y me hizo 7 goles. Así que. Sí me gustó su posicionamiento. Sus remates. Su fuerza de tiro. También su tiro cruzado. Va genial. Ahora. Lo recomiendo. Más de MCO. Que de delantero. Por ese físico. Ahora vamos a hablar de eso. Con respecto a sus pases. También me encantaron. Bastante bien. Para crear jugadas. Por bandas. Como delantero. Como MCO. Pasa muy bien. Con respecto a los regates. Y acá. Tenemos que detenernos. Un poco. Sus regates son muy buenos. Yo diría que son buenos. No que son muy buenos. Ni que son excelentes. 89 de agilidad. Y se eleva a 99 con el estilo de química. Para mí. No. Yo lo dejaría en 89. Su balance en 89. Sus reacciones en 83. Su control de balón en 89. Y sus regates también en 89. Creo que el estilo de química. Tal vez mejore un poco su regate. Pero no lo siento. O no siento un jugador. Súper ágil. Por eso le voy a poner un 8.5. Con respecto a la defensa. No nos importa mucho esa estadística. El cabeceo no está tan bien. Y con respecto al físico. También. Esta es una de sus falencias. No es para nada fuerte. Cuando tiene un rival cerca. Es muy fácil que le quiten el balón. En cuerpo. Casi todos los rivales. O los defensores. Le quitan el balón. Así que le voy a dar un 6 de 10. Con respecto al rendimiento. Yo recomiendo. Por bandas va bien. Como delantero. También va bien. Pero la posición. En la cual más me gustó. Fue como MCO. Se desmarca bien. Da buenos pases. Es bastante rápido para generar jugadas. No se gira espectacular. Pero si tiene un regate bastante aceptable. Y si considero que es bueno. Con respecto a las monedas. Y acá. Viene el gran detalle. Que no lo puse como falencia. Pero es una falencia. El precio. No vayan por este bamba. ¿Por qué no vayan por este bamba? Porque no es una carta meta. Está 330.000 monedas en Playstation. Y 348.000 en Xbox. No es meta. No es un regate espectacular. Si es bueno. Como digo. Y le falta físico. Entonces. Yo creo que tiene muchas falencias. Para pagar esa cantidad de monedas. Si quieres un delantero. Yo iría por un Rashford. Que está más barato. Si quieres un MCO. Tienes otras opciones transferibles. Así que. No lo recomiendo para nada. Por las monedas. Pero con respecto a la diversión. Si me gustó. Me hizo buenos goles. Se desmarcó bien. Me gustó su velocidad. Y su definición. Así que le voy a dar un 8.5. Y bueno muchachos. Eso es todo con esta review. Más tarde se viene la que dirá. Así que. Activa la campanita. Y suscríbete. Si es que no la estás. No olvides de dar like. Y conmigo es hasta más tarde. Adiós. No olvides de dar like. 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 No olvides de dar like.